De una vez, de una vez el beso, de una vez Ya, vamos, 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 vamos Bese, bese Este es un momento de... Sentimento Para todas las amigas de Ayacucho, Perú Miren este beso que voy a dar Uy no, que momento más romántico Bajamos la luz por favor Este es un momento importante en la vida Un ratito Toma, 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 toma Usted me acompaña señor Díaz Ya ok Tiene que ser a dos voces Vamos y caipi papacito, mucha ikuay Este besame, besa En kichu, en kichu ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Mucha ikuay Ah, que le enseñes el kui Ya, bese de una vez, bese de una vez Esto es... Sentimento ¡Oh! Hay amor Hay amor, se respira amor en el aire Dejamos, dejamos esta pareja que siga disfrutando de su momento de felicidad Que sigan bailando Y ahora vamos a ver Porque parece que Ernesto le declaró la guerra a Mario Iribarre Vamos a ver